Tírame una story ni que sea, para saber que estás bien Tengo esa noche en mi cabeza, fuimos de cero a cien Yo hoy me he levantado con ganas de cagarla, de mandarlo todo a la mierda y ya está Todo me da igual, creo que voy a llamarla Y ahora digo, vivo en un tabú, ya no sé si enamorarme, ya no sé si lo quieres tú Y ahora digo, vivo en un tabú, ya no sé si enamorarme, ya no sé si lo quieres tú, si lo quieres tú, si lo quieres tú Voy a drogarme hasta que deje de sentirme solo, voy a tatuarme hasta que me digas que molo Voy a arreglarlo como pueda, que lo quiera roto, voy a escaparme con un rabo Voy a drogarme hasta que deje de sentirme solo, voy a tatuarme hasta que me digas que molo Voy a arreglarlo como pueda, que lo quiera roto, voy a escaparme con un globo Y ahora digo, vivo en un tabú, ya no sé si enamorarme, ya no sé si lo quieres tú, si lo quieres tú, si lo quieres tú No quiero perderme en otro bar con otros colegas que me quieren liar y no quiero dejar de hablarte Y no quiero perderlo sin pensar que todo ha sido por no arriesgar y no quiero dejar de hablarte Voy a drogarme hasta que deje de sentirme solo, voy a tatuarme hasta que me digas que molo Y ahora digo, uh, 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 vivo de un tabú, ya no sé si enamorarme, ya no sé si lo quieres tú, tú. Y ahora digo, uh, 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 vivo de un tabú, ya no sé si enamorarme, ya no sé si lo quieres tú, si lo quieres tú. ¡Sandro! Todos compartimos un ideal romántico en el cual colocamos a una persona para satisfacer nuestra larga lista de necesidades. Para ser mi gran amante, mi mejor amigo, la mejor pareja, mi mejor confidente, mi confiado compañero, mi camarada emocional, mi acólito intelectual. Y ahí estoy yo, el elegido, el único, el indispensable, el irreemplazable. Soy el uno. Y la infidelidad me dice que no lo soy. Es la última traición. La infidelidad destroza la gran ambición del amor. El deseo es profundo. El engaño es profundo. Y no es tanto que busquemos a otra persona, sino más bien que buscamos a otro yo.